Si pudiéramos viajar en el tiempo y echar la vista atrás, 92 años, asistiríamos en directo al nacimiento de Miguel de Libes, ya es que en estos días el escritor más importante que ha dado nuestra región hubiera cumplido esa edad. Por ese motivo, el Museo Patio Herreriano ha inaugurado una exposición muy especial en la que podemos recorrer la infancia a través de los ojos y la obra de de Libes. Cuenta César Alonso de los Ríos que a Miguel de Libes el silencio le incomodaba cuando escribía, que necesitaba del jolgorio de los niños correteando por la casa para poder concentrarse en su literatura. De Libes nos contaba de forma sencilla cosas complicadas y sus protagonistas infantiles, hasta ahora en el ideario de sus lectores, se tornan en imágenes de la mano de 15 ilustradores. Es de las exposiciones importantes que puede tener un ilustrador. La exposición va a viajar de la mano del Instituto Cervantes por todo el mundo. La primera parada, Nueva York. Acompañando la exposición tendremos ocasión de celebrar seminarios, encuentros, cursos, talleres, todos ellos relacionados con la obra de Miguel de Libes. En Valladolid podemos ver la exposición hasta el 27 de enero. Gracias. 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 Gracias.